Sonoro ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos algo. Y yo hoy no sé mucho, pero ¿tú, Manny? ¿Cómo eres? No, menos. ¿Menos? A lo mejor más que los últimos, pero... Más que con el punk y con los sonidos. Más que con el punk, pero sí. Definitivamente más que con el punk. Definitivamente. Pero mira, estuviste ahí. Ahí estuvimos, ahí. Aunque no pareciera, pero ahí andábamos. Y pues hoy nos acompaña un amigo, el César. ¿Cómo estás? El César. Bienvenido. Hola, ahí en casita. Que para los que están viendo esto en video, en YouTube, vieron un acordeón aquí. Eventualmente llegaremos a esa historia. Pero hoy vamos a platicar de un personaje que la neta yo no supe, o sea, no sabía nada. En julio, alias el César, me había platicado algunas cosas. Y hasta que me puse a investigar este pedo, sí fue de... Ok, este pedo era mucho más profundo de lo que esperaba. Ok, ok. Así es. Hoy vamos a hablar de Celso Piña, el rebelde del acordeón. Allá presente, compa. Perfecto. Sí, siento que si no... O sea, sí sé más que el punk, pero no tanto. Así tampoco. Sí, no. Pero pues lo poco que conozco de Celso Piña es... Está chido, está pegajoso, güey. Sí, señor. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, siento que igual que a la gran mayoría o a todo México y Latinoamérica, pues fue de repente... Estaba apareciendo como que en rolas con todos los artistas que escuchamos. Y fue, ah, cabrón, ¿y ese señor? ¿Qué pedo? Así es. Y fíjate que siento que el éxito de muchos grupos de cumbia del día de hoy se lo deben a ese disco que lanzó Celso Piña al gusto más general, ¿no? El de Barrio Bravo. Ok, llegaremos a ese eventualmente. Se copiaron ahí algunas formulitas y mira, Ángeles Azules de repente con... De hecho, en una entrevista que vi ahí con... No creo que se fue con Reforma o con Azteca. El güey dice, pues el que es pionero es pionero. Yo ya... Y aquí estoy. Dijo, y pues esta es la escuela y los que quieran aprender de aquí, adelante, dense. O sea, sí. Y te lo hace acordeón. El acordeón. Pues Celso Piña nació el 6 de abril de 1953 en Monterrey, Nuevo León. Hijo de Tita Arbizu e Isaac Piña. Era el mayor de nueve hermanos. Nueve piñas. Nueve piñas. Nueve piñas. Y este era como una piña así más triosca, una piña más chiquita hacia adentro. ¿Alguno de ellos vivía abajo del mar? Híjole. ¿No? No. Ok. Los granjeros les decían a los papás. Fuera piña. Fuera piña. Y el nombre de Celso fue elegido por su abuelo. No sé. Ahí está ese dato. No sé de qué. Ahora tú, Celso. Así le hacen allá. Sí, lo hice bien. Este, pues digo, durante su niñez y juventud estuvo ahí trabajando, haciendo lo que podías hacer en una colonia marginada. A los siete años comenzó a trabajar con Don Manuel. Don Manuel. Así es. Buen nombre. Don Manuel. Así es que yo no soy Manuel. Tú no eres Manuel. Ajá. Qué pendejo. Pero el trabajo que hacía era ir en carreta a las colonias ricas de San Pedro, Garza García, a recolectar la fruta que estaba tirando los botes de basura y que todavía estaba buena. Ok. La lavaban y la vendían en el barrio. Muy bien. Ey, pionero. El que es pionero es pionero. El que es pionero es pionero, güey. Banco de alimentos. Banco de alimentos. Y luego también trabajó repartiendo tortillas, fundiendo acero, haciendo molinero de maíz, instalando alfombras, güey. Fundiendo tortillas, moliendo acero. Lo mezclaba. Si maldita sea. Ya bien mal. Repartiendo acero. Y empezó a escuchar como que así a los Beatles, a los Rolling Stones, pero también le empezó a escuchar a los Alegras de Terán y Antonio Tanguma. Y nadie de su familia como que se había dedicado a la música de manera profesional, aunque pues les gustaba ahí la música. Algunos medio tocaban instrumentos. Supuestamente el mambo de Damaso Pérez Prado que veía en las películas de Resortes. Es el recuerdo que tenía más cabrón. Un recuerdo de la música. Que hasta le decían el Resortes. Al Celso Pérez. Al Celso. Porque era muy ocurrente y le gustaba bailar. Y también le decían el Tarolas. De niño. Pues eso. El Tarolas. Mira. Esa información que yo saqué de medios que publicaron sobre eso. Hay un documental de Celso Piña que se llama El revés del acordeón. Que no sé dónde chingados lo tiene guardado. Canal 11, güey. Que no lo pone en ningún lado. Mira, también busqué como con Alejandro Sea de la Tuna Records, con Canito Man, con los Piña. Pagan una copia, no sé, lo que cueste, se las pago. Y dice, es que güey, tampoco nosotros la tenemos. Y ganó premios y todo cuando lo presentaron en festivales de cine. Y luego ya cuando iba, o sea, lo transmitieron nomás por Canal 11 una vez. O dos, creo. Cuando falleció Celso hace cuatro años. Y hay un chingo de cómics así en el tráiler de, hey, ya sáquenlo, güey. ¿Ese documental del acordeón está aquí con ustedes? Pues el acordeón ahí está, mira. Está documental, no me cambies el tema. No, pero ahí está, mira. Está hasta firmado por... Por don Celso. Por Saxo Paño. Un momento. Un momento. Un momento. Ay, ese viejo mío no me engañó. Es una melódica eso, güey. A mí no me engañan. Sí, es mi acordeón marca Parrit. Pero sí, a él le gustaba andar ahí en la música. A los 15 años se puso a tocar el güey en una banda del barrio. Porque dice que, o sea, contaba que estaba como que nomás ahí en una esquina viendo a ensayar un conjunto. Y que uno de los que estaba tocando le dijo, hey, ¿qué estás haciendo tú ahí de Mirón, güey? Ok. Vente a tocar. Venga, güey, órale. Pero dice que nunca había tocado nada porque agarró el güey y dijo, ah, esto es lo mío. Le salió natural. Ajá. Empezó. Y empezó interpretando música tropical en el grupo de Ramón El Gordo Morales. El Gordo Morales. Se llamaban Los Jarax. Dice que tocaba las maracas ahí, pero él quería tocar el acordeón. Aunque dice que en esa época, o sea, como que los Beatles eran su banda preferida, pero que de repente estaba acá como que alguien trabajando con alguien y luego en un radio se empezó a escuchar como cumbia colombiana y que literal agarró el radio, fue con su papá y le dijo, hey, mira papá, esto es lo que quiero hacer, güey. Este soy yo. Esta es mi música. León sin tarazota. No, eso no. Sí, como que había ya una... Tocas unas polcas acá. Como se te ocurre. Como que había un movimiento más o menos acá medio tropical en el barrio. Allá en la campana y en la independencia, Simón. De música colombiana. Simón. Y que hay una junta de vecinos, se acabó la junta de vecinos y fue de, bueno, aquí en la explanada del cerro va a tocar el sonidero Murillo Hermanos. Y tenía ahí en el repertorio pues rolas de Rigo Tobar, Javier Pasos y otros artistas colombianos poco conocidos en México que llamaron su atención. Él dice que le llamaba la atención a Alfredo Gutiérrez, que le decían el monstruo del acordeón. Andrés Landero, Aníbal Velásquez y el Aniceto Molina. Aniceto Molina. Andrés Landero que se peleó con el diablo a acordeonazos. Recuerda eso. Le vendió su alma al diablo. Es el Robert Johnson de la cumbia, güey. No recuerdo si es Andrés Landero o Aniceto Molina. Es uno de los dos. Y este, tuvo un encuentro con el diablo y salió victorioso y pudo bajar de donde se estaba yendo. Le estaba yendo muy mal de la música. Y dijo, qué güey, y se fue acá de ermitaño, cerca de un pueblo. Y un día se le apareció el diablo, se agarró chingas con él y acordeonazos. ¿Y cómo le dijo el diablo? Tocando. Y el diablo le dijo. Y ya cuando salió de ese de haberle ganado al diablo, empezó a tocar bien chingón el acordeón y a jalar feria en los pueblos. Ok. El diablo anduvo repartido talentos de música. En todos lados, sí, güey. Sí, güey. Pero, güey, o sea, yo chupo en Tadama, mamón. No me pela. ¿Cómo le hace uno para encontrárselo? Es que es el pedo, güey. O sea, huele tu desesperación. Sí, donde hay que recurrir a la magia causa. Y como que ya, Piña, quería tocar algo un poquito diferente a través de un amigo suyo de la INDEPE y los bailes de cintas. Ok. Que el tema era, pues, digo, nosotros fueron los iPod Battles, pero lo mismo, güey. Pues sí, bailes de cintas. Era poner cassettes y ponerse a bailar, güey. Oh, voy a poner eso a bailar otro. Así. Está padre, güey. Pero el puro, el sonido antes de que empiece a la rara. Bueno, que no le pidió bien. Espérense, va a salir algo chida. Y justo como que se estaba volviendo también popular el pedo de la cumbia rebajada, que ya lo platicamos con el chapello cuando vino. Sí, señor. Pues sí, o sea, nomás de repente la gente dijo, eso está chido. Se juntaban a hacer sus bailecillos y ahí empezó a escuchar todavía más artistas colombianos. Entonces tenía, ahí en la casa donde creció Celso, tenía un sótano, que era la casa de Satán. Ok, el Sátano. Sí. Que era el perro de la familia que dicen que era muy bravo. Ok. Simón. Que, o sea, era tan bravo que, o sea, sí, cabó su propio sótano acá. Bueno, o sea, dicen que era tan bravo que lo metieron ahí abajo porque el güey estaba escarbando un chingo y se hizo un pincho yota en el patio, fue de órale a Satán, esto es para allá. Como Mr. Pickles, ¿eh? Sí, bien verga. Es como de tío, ¿no? Así es, mijo, y así. Y cuadró así. Y cabó así cuadradito, cuadradito. Bien nivelado. Niveladito, sí le sabe el Satán. Sí, sí, le arma el Satán, güey. Y sí, justo ahí se fue convirtiéndose allá después que murió la mascota. Pues los hermanos piñas iban ahí a fumar marihuana y perder acá el tiempo, güey. Y este Celso tenía un acordeón que le había conseguido a su papá, que le había reparado y todo. Y se la pasó. Dice que se la pasó acá ensayando tres meses una rola, güey. Lo va, le dice a su papá, mira, papá, lo que saqué. Y el papá se le queda viendo y le dice, tres meses más, mijo. Sigue ensayando tres meses más. Es que no se te entiende, no se te entiende. Sí, le dijo, estás tocando sin sentimiento, güey. Estás tocando así nomás, ahí se va. No estás fuera de tiempo, no traes feeling, practica más. Se agüitó el Celso. Fue como, órale pues. No, fue a huevo, Simón. Fue como, ah, sí. Lo que no le puede decir, ah, sí, puta. Pues no, a su papá. Ah, sí. Y ya. Ahorita vengo, tres meses. Y pues sí se puso a estudiar y a practicar más en el acordeón, güey. O sea, literal dicen que ponía, porque no tenía educación musical formal, güey. Y nada más ponía sus rolitas y se ponía a sacar los tonos uno por uno y así aprendió, güey. Y habiendo, o sea, este, digo, una de sus cumbias que empezó a componer era la de Mi Colonia Independencia. Que pues es justo en esta área de Monterrey, ahí. Ya después, este, su padre, ya que vio que sí le estaba echando ganas, pues junto a una lanita le compró otro acordeón y se ven las modificaciones. De hecho, dicen que el, o sea, el papá de Celso se la pasaba acá armándoles instrumentos hechizos a la banda y todo, güey. De hecho, o sea, sí, el primer acordeón de Celso y se metió al sótano, ponía el disco y la misma canción, nota por nota, la iba sacando y iba así como que anotando de que, ah, ok, es esta tecla. La bronca por la que Celso no sonaba como a la música que él estaba intentando tocar era porque traía como este, un acordeón de teclas. Y necesitaba un acordeón de botones, que es un armado diferente, son más ligeros. Generalmente los acordeones de estos, de teclas, pues le tumban el registro de los bajos para que sea más ligerita de tocar y así poder tocar corridos más rápidos. Si te fijas, la digitación de los corridos o de las canciones norteñas es muy rápida. Y la de la cumbia colombiana es como más, este, balseada, más sabrosada. Sí, 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 más tranquilón. Entonces ya consiguieron el otro acordeón. Me contaba el vato acá y dice, no, me dijo, no, lo agarré. Se le salió el aire por todos lados, se le salían cucarachas y yo, no, 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 chico. Se le acuerdan con cucarachas y ya le dije a mi papá, pues es que no sirve. Y me dijo, mi papá, no, pues espere un poquillo, ¿no? Durante unos meses, unas semanas, estuvo el señor ahí cosiendo algunas cosas, tapeando otras y le arregló el acordeón. Y pues ahora tuvo que aprender otra vez desde cero porque es diferente tocar el de teclas que el de botones. Pero en tres meses ya tenía de nuevo la canción y ahora sí sonaba a música colombiana. A lo que quería. A lo que quería. Ok. Y entonces sí les hacían los instrumentos acá con madera. Le pedían los yonques acá un aluminio para hacer el aro, güey. Ah, güey. Fue con un señor que tenía unas chivas y le dijo que si le vendía un cuero. Ok. Lo envolvieron en periódicos y en papel para poderlo subir al camión con él para irse a la casa porque si no iba a valer bien culero. Y fue remojando el cuero y le puso, ¿qué? Caja la arena y no sé qué tantas madres. Y se vinagre hasta que empezó a estirar y pues ya teníamos una conga. Así fueron varias cosas que hizo el clonizac. Y uno aquí mamando así de, ay, es que no sé, déjame, compro otra guitarra, güey. Sí, es que necesito una Fender. Sí, güey, no. Con la Squire no está bien, güey. No, no, güey. Como que no. Su interfase ya no jala, güey. Y pues sí, justo ahí estaba trabajando en un hospital, en el Hospital Infantil de Monterrey. Junto con su papá. Estaban, creo que los dos ahí trabajando, ¿no? Tío, igual si la cago en algo, tú me corriges, güey. Ajá, en el aseo. En el aseo, eran intendentes. Y le dijo Celso a sus papás, ¿saben qué? Yo quiero dedicarme a la música. Y su mamá le dijo, ven a mame, mijo. Te me mudas ahora mismo con tus tíos de velero. Y juntó a sus carnales y empezaron en su banda, la Ronda Bogotá. Estaba con Celso en la voz, en la acordeón, su hermano Enrique en el bajo, su hermana Juana en coros y en el cuero de Chiva, aparentemente. Ajá. Y estaban ahí, nomás de que estaban, pues, tocando en el radio, güey, donde los invitaran. O sea, que literal era de, ah, va a haber un cumpleaños, mi jórale, cállale. Ajá. Cállale. 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 A donde sea. Tocaban los sonideros y les pedían chance de tocar después de los sonideros. Dice, es que es música que se parece a la que usted trae. Y yo, pues, bueno, vamos a ver. Porque en aquel entonces lo que estaba pegando era, pues, la música tropical, ¿no? Como, eh, tropicalísimo Apache, por ejemplo. Sí. Que sí está muy chingón, pero, este, pues, no suena nada que ver con, con la música colombiana, con el vallenato, que es como un poquito más triste son, ¿no? Sí, un flow más melancolicón, pero más. Es un flow que con el beat correcto puedes rapear encima bien chingón. Sí. Si pudieras rapear, ¿verdad? Sí, puede. No, yo no le hago esas cosas. ¿A la rapping? No. Bueno, una vez lo intenté y no. Ya lo platicamos ahí con Longshot. Momento, este, peculiar, pero divertido. Pues, sí, como que al principio batallaban porque, pues, estaban justo con la tropical o el norteño, que es lo que rifa allá, güey. Pero ellos estaban ahuevados. Así, vamos a darle porque yo, esto es lo que quiero hacer. Y empezaron a hacer así, este, a tocar en fiestillas, les pedían polcas, les pedían otras cosas, güey. Ajá. Y como que este güey, o sea, cuando le preguntaban si se había tocado las canciones de, o sea, los norteños de la región, les decía que sí, pero que no les gustaban. Y cuando le decían algo, le decían, déjame ser, compa. Y ya. Ay. Déjame ser, compa. Por eso era el rebelde del acordeón, güey. Hubo como dos cosas en las que fue el rebelde del acordeón. Primero era porque le pedían música norteña en el norte. Pues, se entiende, ¿no? Y él decía, anhel, güey. O sea, esto es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero tocar. Este, les decían, sí, sí, sí. A veces en los bailes decían, sí, sí, sí. Sí, avíntense unas tres rolas y luego unas dos norteñas, ¿no? Y él se hizo, Simón, Simón. Él, güey, mamaste por lento. Sí, según lo que tengo entendido, cuando a Chile les llegaba a tocar alguna norteña, la tocaba estilo cumbia colombiana para chingar, Simón. OG. Y la otra por la que fue el rebelde del acordeón, porque fue de los primeros en decir, güey, pues es que... Soy rebelde. No voy a estarme casado con un género, güey. Y ya empezó como que, vente, Café de Cuba, vente, Gran Silencio. Sí, eso pasó ya un poco después, pero sí, o sea, se mantuvo firme en que la ronda de Bogotá no va a ser a tocar cumbia colombiana. De hecho, él decía acá, oye, Celso, o sea, que le decían, ¿qué haces tocando esa música? Toca lo nuestro. Y él les decía, lo que pasa es que aquí lo nuestro cualquiera lo toca. Y esta música no la toca a nadie. Muéstrame a alguien que agarre un instrumento y que toque esta música en vivo. O sea, no hay nadie, ¿verdad? Muéstramelo, muéstramelo. Sí, dijo, pues no hay nadie, entonces yo lo hago, yo lo voy a hacer. A ver, hijo de tu puta madre. ¿Quién es el rebelde tuyo? Agarrando uno de los orejos. Como Juan Acordeón. Y pues ya empezaron a tocar en bares con gales, como el Manolo, Silcumbala. De ahí la fama ya trascendió el cerro. De vez en cuando se veía gente a ir. O sea, que iba, así como nosotros estamos siendo listos, era de, güey, pues no somos de barrio porque queremos ir a... Queremos ir a un sonido. Una fiesta que ha chido. La gente empezó a ir también acá de, eh, pues vamos a ver que es tan positivo que se pone chido, güey. Pues van a llegar, pues los... A hipsteriar. A hipsteriar, güey, sí. A ver al rebelde. A buscar al rebelde. A hipsteriar antes de que fuera cool. Antes de que fuera cool. Al revés del acordeón, el cacique de la campana era su otro apodo. Tenía varios, creo. Y pues sí, su papá estaba ahí reciclando fierros y maderas para hacer los instrumentos. De hecho, inventó un propio instrumento que le puso marimbón. ¿Marimbón? Ajá. ¿Como una marimba, pero más grande? Era un marimbón. Y la puedes hacer más grande. Ajá. Marimbónón. Marimbónón. De repente, depende de las nononones. Ajá. Es las escalas. Sí, güey. Y hay notas subsónicas. Marimbónón. Marimbón. Y pues sí, el padre de Celso tuvo una infancia dura ahí en el barrio de la Independencia. De hecho, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, hubo una hambruna muy culera que mató a muchos niños, incluidos a la hermana del Don Isaac. Y él dijo que nunca, o sea, nunca alentó a Celso que fuera músico, pero que además lo apoyó como de apoyar a un padre a su hijo. Y esta nota se me hizo, o sea, esta parte se me hizo en vergas. A chingazos. Sí, o sea. No, que le dijo, o sea, le dijo a un reportero Don Isaac, para que entiendas fácil, así de a tiro. Pero si él me hubiera dicho, papá, yo soy gay, pues le diría, a ver dónde conseguimos unos cosméticos finos. Sí, güey. Ese señor, mira. Mi respeto. Muy bien. Está chido. De repente lo ves así en reportajes que llevan a la casa y que estaba todo ahí el señor y todo, y se ponía a tocar Celso o algo. Y hasta el señor acá, de repente le decía, eh, no te estás saliendo chido, güey. Ya le ganas. Y que ya, papá, ya. Papá, ya. Pero siempre se le veía con uno, o sea, se veía como que cada que llegaba un pinche reportero diferente a tocar a su casa, como que se notaba el orgullo del papá. Bien cabrón, güey. Sí, güey. Tiene, no sé si todavía exista, pero tiene un relieve de yeso de Celso Piña tocando el acordeón en la casa, que creo que hizo el señor Isaac. Está. Qué chido. Está bonito. Y pues sí, o sea, como que entre el talento y la terquedad de Celso y el apoyo, de repente la cumbia colombiana estaba rifando, güey, ahí en los barrios. Ya le estaba ganando el tirona en la música norteña. Fíjate lo que pasa cuando hay talento y hay apoyo. Apoyo. Uf. Uf. Buena mezcla. Sí, empezaron a surgir otros grupos que replicaron el estilo. Se le iba a la tropa colombiana, los vallenatas de la cumbia. La tropa vallenata. La tropa vallenata. Esa, esos no los escuché, estos dos sí los escuché, pero. Están chidas. Búscate la de. Sátana. Ah, son ellos. Ok. Sátana. Y así, pues ya había más bandas que estaban tocando vallenato y cumbia colombiana. Y, o sea, digo, te pones a pensar que hay 3.000 kilómetros de distancia entre Monterrey y Colombia, güey. Un chingo de distancia. Es mucha. Es un chingo, pero se volvió como que algo, sí, su propia burbuja, sí, que empezó a expandirse bien, cabrón. Y tuvieron ahí como que varios acercamientos con algunas disqueras, pero pues como que no. No los convencían. No quema. Sí, man. Hasta que la Ronda Bogotá conoció al Felipe Indio Jiménez, que era el director de discos Peerless. Los Peerless. Esos güeyes, ¿cómo han estado presentes? Sí, güey, pues es que en los 70s, 80s, esos güeyes eran el monopolio. Era en el Ocesa de aquel entonces. ¿Se puede decir Ocesa? Sí, güey. Ah, bueno, era en el Ocesa de aquel entonces. Sí, no sé. Tengo un láser rueda. Y pues sí, ellos le dijeron, ah, vamos a sacar su primer disco, que se llamó Sí mañana, en el 83, y pues empezaron ahí a salir sus primeros éxitos. Pero lo que dice Celso es de que como él ya tenía sus seguidores ahí en el barrio y todo, que ya cuando salió el disco, pues ya la gente, o sea, como ya no fue como que estamos presentando a un artista nuevo, ya la gente lo conocía. Sí, Celso. Y lo empezaron a comprar porque ya sabían quién era y todo el pedo y como que hasta la izquierda fue de, ah, mira, se vende solo, órale, a huevo. Ya ves, te dije que lo firmáramos. Pero pues el pedo con la cumbia colombiana provocó lo que estaban provocando ahorita los correos tumbados aquí en Chihuahua de que, ah, vamos a prohibirlos. Ese pedo no está bien. Sí. Pero sí, paranoia en las esferas oficiales, la gente de San Pedro, supongo que está muy angustiada. Sí, no, se están saliendo. Primero se roban nuestras frutas y las revenden y luego quieren bailar. Quieren bailar. Sí, pues es que. Pero esa música ni es de aquí. Ándale. Es que imagínate quiénes iban a los bailes. Gente que estaba en las zonas marginadas, ¿no? Este, y eso, vaya, pues alertaba a las autoridades como de, güey, pero es que si se juntan ahí a fumar, a mota, a vender drogas, a, ¿por qué? Porque pensaban que era la escoria de la ciudad, güey, y cómo se iba a estar juntando a expresar sus libres pensamientos. Sí, güey, sí fue un pedo. No, no, no. ¿Cómo chingados le van a dar libertad e independencia en la independencia? A la colonia independiente. O sea, no, eso no está bien, güey. Y pues ahí andaba, seguía tocando, seguía haciendo cosas, pero sí, la gente, o sea, querían, algunos alcaldes llegaron a prohibir la celebración de cualquier tipo de concierto de cumbia colombiana con el argumento de que esa música incitaba a la violencia. No, mami. Así como pasó con el rock, así como pasó con el punk, así como ha pasado con los corridos. Con todo lo chido. Ajá, con muchas cosas, güey. A veces cosas ni chidas también las prohíben, pero ahí andan. En los ochentas, ¿no? En los setentas que eran ilegales los conciertos de rock, ¿no? En los sesentas. En los sesentas. En las escuelas públicas y en los espacios culturales se les decía despectivamente cholombianos. Los cholombianos. Por su forma de peinarse y vestirse. Y Celso era una mala influencia para todo Monterrey. Para toda la ciudad. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Sin embargo, pues siguieron creciendo, güey. O sea, se volvió. O sea, este pedo lo convirtió no nada más en un movimiento musical, lo convirtió en un movimiento de contracultura. Ok. Está bien. Pues sí. Pues es lo que pasa. O sea, llegas a chingar y decir, no, es que no está bien que hagas esto. ¿Y qué dices? Ah, pues ahora lo voy a hacer más. Ah, no, pues mírame. Ajá. Y eso fue lo que pasó. Y la gente empezó a correr el... O sea, literal, se hacían fiestas clandestinas. Se ponían a tocar cumbia colombiana y vallenato. Estaban ahí y llegaba la policía y los tiraban a bailar. Su fiesta tipo rave. De cumbias, güey. Oh. Estaría imperrote. Bueno. Sí, o sea, ni siquiera... Cuando había eventos ya un poquito más grandes, los medios de comunicación no los pelaban. O si los pelaban, era para decir, no, es que esto está mal. Vean, están ahí bailando. ¿Cómo se atreven a bailar? Eso no está bien. El Celso estaba haciendo labor social, no nada más. Fiesta. Sí, no nada más era fiesta y todo el rollo, ¿no? Era acá de que, oye, no juntamos para el sonido, para la música de la quinceñera de mi hija. Y no, tú puedes escarnar, ahí te va. Y ya. Y de repente se han sentado dos, tres quinceñeras, dos, tres nodos también. Había broncas, güey. Se iban a pelear entre barrios. Y de ahí surgió la idea de lo de el video de Cumbio Poder. Iban a pelear entre barrios. O sea, llegaba el Celso. Eh, borros, calmados, calmados. Era el acorde. Se armé reta de baile. Era acordeista de Hamilton. Hameling, güey. No, Hameling. Sí, Hamilton es otra. Sí, Hamilton es otra cosa. Era acordeista. Así le pusieron un periodista. Y sí, o sea, aunque tenía un chingo de éxito en las calles y en los barrios y todo, pues la comí con el verano, salí en el radio, güey. De varios periódicos locales se tardaron un chingo en publicar algo sobre Celso. Aunque ya era un ídolo para su mente. Era leyenda, el vato. En los siguientes discos de la Ronda Bogotá, las disqueras comenzaron a destacar a Celso Piña individualmente. Aplicaron la de ponerlo como la Ronda Bogotá de Celso Piña o Celso Piña de su Ronda Bogotá. Los hermanos no tuvieron pedo, pero algunos otros integrantes de la Ronda sí fue de eh, güey, qué pedo. O sea, te estás soñando las cosas. Oye, mi bro. Eso no está bien. Pero pues al final se quedaron con el nombre de Celso Piña de su Ronda Bogotá. Y luego empieza, pasan pinches 20 años, güey. O sea, esos 20 años desde, güey, pues están ahí 15, 20 años batallando y dándole y siendo un movimiento ahí nomás como sabrosón. Sí, luego también hubo pedo porque pues se ponían la, el pie entre ellos, entre las bandas, güey. De repente veían acá que unos grupos, tropa colombiana, tropa vallenata, así, sacaban el disco y se iban a dirigir a Estados Unidos y que iban a Chihuahua, iban a otros lados. Y el Celso y la Ronda se quedaron así como que, oye, pues nosotros tenemos como 20 años, güey, qué pedo. Y después le llegaban el chisme de que, este, aquel grupo anda diciendo que, ah, no, los iban a contratar en, no sé, en Texas, güey. Pero a ustedes y a ese grupo y aquel grupo anda diciendo que él lleva y pone su sonido si tú no vas. Y ahora, cabrón. Bueno, pues que se vayan, güey. O de repente le bajaban el precio un chingo, ¿no? No sé, pongamos un precio imaginario, ¿no? Ah, es, eh, oye, Celso, ¿cuánto me cobras? 60 billones de dólares. 60 billones de dólares. Ah, 60 billones de dólares. Oye, Celso, este, ¿cuánto me cobras por ir a una fiesta, güey, a tocar, güey? 60 billones de dólares. Eh, no mames, güey. Aquella banda me cobra 10 billones de dólares. 10 billones. Y dice, no, pues contrátelos a ellos, güey. Lo que quieras. Este es mi jale y es lo que vale. Ajá. Sí, pues empieza... Muy rebelde ese señor. Ajá, muy rebelde y con un acordeón. Y con un acordeón. Y cuando llega la avanzada regia, empiezan a pegar, pues, control machete, gran silencio, todos estos grupos. Y como que este... Empiezan a pegar justo otros grupos de música colombiana de la zona. Y como que Celso Piñera se sentía como un poquito estancado, güey. Pues decidió como que renovarse y como que empezaron a ver así de, güey, vamos a ver qué trance. Entonces, hay como que varias versiones, pero casi todas es una variación de lo mismo. De repente, este Toy Selecta le dice al bajista del Gran Silencio, Julián Villarreal, oye, güey, pues ve, habla con Celso para hacer algo juntos, a ver qué tranza. Invítalo a una fiesta en Barrio Antiguo. Y ahí se conocieron esos, pues, Toy Selecta y Celso. Y Celso. Gracias al bajista del Gran Silencio, Simón. Y pues que llegaron y que estaban ahí platicando y que este Villarreal dijo, no, pues que quiero hacer algo así que mezcle estas cosas y la madre. Y que al principio Celso le dijo, pues vamos a probar dos rolas. O sea, porque le dijeron, no, pues hacemos estas dos rolas y las metes en tu próximo disco, a ver qué tranza, güey. Y dijo, ah, Simón, pero le gustó tanto ya cuando estaban con todas las madres, que dijo, hay que hacer todo el disco completo de esto, güey. La magia del Toy Selecta, la neta. Pues que Toy Selecta, sí, sí. Un mago. Sí, se la dama un chingo. Y pues sí, empezó ahora a mezclar un chingo de cosas. O sea, fue la fusión de, o sea, desde influencias de hip hop, electrónica, reggae, sonidero, combia colombiana, todo. Y empezó a colaborar con Café Tacuba, con Resorte, güey, ¿tú crees? Con Santa Sabina, El Gran Silencio, hasta con López Parza, güey. Con el tri. Con el tri. Bueno, eso fue más adelante, pero con Benny Barra, güey. ¿Con Benny Barra? Sí, chinojosa. Laura León, también tiene una rola con Laura León, Julieta Venegas, Natalela Forcade. Y ya, lo voy a parar. Un chingo, tiene un chingo, güey. Un chingo, la verdad. Pero sí, este disco, o sea, en el 2001 grabaron Barrio Bravo. Y luego Celso dice ahí en una entrevista que después de que se grabaron el disco, algunos llegaron y le dijeron, ¿qué mamá es esta, güey? Tan culero, güey. ¿Qué pedo con esta? O sea, como que la gente ahí del barrio así, güey, ya te vendiste, güey, ya se acabó el su piña. Estos güeyes te cambiaron, güey. A nadie le ha gustado uno. Hasta su hermano le dijo, uh, ya se acabó el su piña. Ya no puedes llamarte piña. Ajá, ya no. Tienes que me disfruta. Me cambié buscando otra fruta. ¿Puedo seguir siendo tropical? Celso guayaba. Celso maracuyá. Celso guaraná. Guaraná. Unos sobrecitos. Como de talento. Y que sí, cuando el hermano Celso le dijo eso, Celso le dijo, hey, eso se llama renovarse. ¿Qué prefieres? Renovarte a morir. Oh, my fucker. Pero pues este disco. You wanna go to jail or you wanna go home, le dijo. Simón. Ese disco fue lo que le dio la fama ya a nivel nacional y a nivel Latinoamérica. De ahí sale Combia Sobre el Río, Combia Poder, todos estos éxitos. Aunque no sea conmigo, que son de esas. O sea, si ustedes, como yo, piensan que no conocen Celso Piña, con el playlist se dan a dar cuenta que conocen mínimo la mitad de las rolas. Mínimo. Que hay un chingo, lo han escuchado en algún lado. En algún lado o en algún soundtrack de este... De Ñarritú. De Ñarritú o algo por el estilo. Hoy me sabía un datazo de vital importancia, pero no tan importante. Pues tú de hecho era que cuando Celso le dijo a Simón a Toy Selecta, cuando le dijo Simón, vamos a hacer dos rolas. Y la Toy le dijo, arre, nada más te quiero pedir una sola cosa. Mete a pato bachete. Y lo... Pues bueno, o sea, no entiendo qué es lo que van a hacer, pero... Pero va. Se agarraron Combia Sobre el Río. No. Combia del Río se llama. Creo la original. Es también de Celso, pero es pura... Lo que suena era Corrión. Luego Toy se lo llevó, lo empezó a lupear, empezó a jalar eso. Y que le dijo, ¿cómo vas con la rola? Y lo dijo, estoy trabajando. Estoy seleccionando. Estoy selecta. Y este... Ya le dijo al Pato. Pato le dijo a Blanquito Man, un rapero venezolano. Este... Y empezaron a jalar en eso. Y cuando se le enseñaron a Celso le dijo, güey, no entiendo ni madre lo que dice Blanquito Man. Pero me gusta. Pero se ve chido, sí. Y ya, se quedó. Qué chingón. Nada más metió estos elementos, estoy selecto, estos elementos que metió en el disco de mucho barato, como cuando se terminan las rolas. Quisiera saber, soy tu tía, quisiera saber si has venido a comer la canción. Así como estos elementos de... Desampleados. Desampleados sonoros. O sea, empezó a meter antes de la canción, durante y al final también. Y a Celso le gustó, dijo, mete más de esas madres en el disco, güey. Y ya todo el disco empieza... Así como... Y esa música, ¿por qué no se escucha en vivo? ¿Por qué no se toca en vivo? Sí, man. Y así salieron esos samples. Qué chingón. Hasta aquí se ve reflejado el hip hop, señores y señores. Sí, señor. Sí. La verdad, sí. Y pues sí, ya como que empezaron, ahora sí ya, a verlo con buenos ojos. De hecho, justo es cuando Carlos Buensiváis andaba haciendo como que un reportaje sobre las pandillas de la ciudad y todo. Y justo le dijo, es que a mí me han dicho que cuando hay dos pandillas que se van a agarrar a chingazos, se calman, güey. Con tu música eres el acordeonista de Hamelin. Sí, señor. De Hamilton. De Hamilton. Él podría ser el acordeonista donde quisiera, güey. La neta, güey. La neta. Y ya como que cuando de plano ya dijeron, ah, güey, si está bien escuchar a Celso Piña, fue cuando un día, una noche, en una fiesta, estaba ahí el premio Nobel Gabriel García Márquez bailando al ritmo del acordeón de Celso Piña. Y tú, sí, si él está bailando, quiere decir que sí. Fue en un museo, en Monterrey, no recuerdo cuál museo. ¿El museo de la silla? García Márquez dice que cuando conoció a Celso, dice, pues es que cada vez que iba a México y iba a algún museo, me llevaban mariachi. Y pues sí está chido, güey, pero eran las mismas canciones a donde llegaba. O sea, el son de La Negra, el Jara de Tapatío. Y ya un día le dije que cuando veníamos a Monterrey, alguien me dijo, conozco a alguien que toca el acordeón, música colombiana. Dijo, diles que lo traigan, estaría suave. Y ya sí quedó. Celso sí conocía a Gabriel García Márquez, pero no lo conocía. O sea, en persona nomás decía, así se ubicó. Y ya le dijeron, oye, para que vayas a tocar el acordeón y el güiro nada más. Ah, bueno, está bien. Vamos a ir a un museo, te vamos a pagar tanto. Va, 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 va. Y le pusieron una esquinita. Le digo, va, 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 va. Le pusieron una esquinita, unas lucecitas y sin sonido, sin micrófono ni nada, así nomás. Estaban escenando, el señor, este, Gabriel se paró, tomó a su esposa y se puso a bailar. Y todos se quedaron así como que, aquí no se puede bailar. Oh, shit. Este, ¿me permite esta pieza? Y empezaron a bailar ya todos los trajeados, todos los. Todos los que estaban ahí hablando en palabras rimbombantes. Rimbombantes. Exacto. Con el señor García Márquez. Ya como que la gente dijo, eh, güey, ya no hay que, ya no hay que estigmatizar este pedo, mira. Ya nos vamos a ver bien pendejos si seguimos diciendo que esta madre es el diablo, güey. Y este, sí, o sea, como que, pues, eventualmente Celso pasó de ser censurado a estar, este, nominado a un Grammy, güey, por Barrio Bravo. Barrio Bravo. Y sí, obviamente abrió la puerta que interactuara con muchísimos grupos de muchos tipos de música, que tocara en festivales, que luego la gente decía, güey, ¿por qué está? Porque hay como vía, o sea, como vía colombiana en un festival de rock. Y ese, no, tú cállate, güey, tú, mira, tú nomás cállate y escucha. Cuando llegó al, al, al Vive Latino, lo pusieron una carpa un poquito más chica, creo que era la mediana. Y este, les faltó carpa, güey, les faltó carpa. Y tocó y la gente se quedó así como que, güey, es que tenemos que traerlo otra vez, pero ya vamos a pasarlo al escenario grande y así, ¿no? Porque no esperaban la respuesta de, de la gente en un festival de rock, este, escuchando cumbia. Sí, siento que fue, o sea, como que gracias a él fue que los festivales empezaron como que diversificarse más también, o sea, como que era, está curioso porque los festivales grandes que normalmente eran como de puro rock y así, que empezaron a traer más, este, más, más alternativas, más géneros, ya eventualmente se convirtieron como que vamos a traer de todo y luego últimamente están sacando ya como que otra vez los especiales así. Este es el de metal y este es el de pop, este es el de reggaetón, este es el de banda y ya como que los están armando otra vez así. Y ya los, los festivales grandes que habían empezado como de rock, pues ya se volvieron festivales en general de música, pero siento que tiene que ver mucho con Celso. Está demasiado chida, güey, porque sí se me hace muy pendejo que te quedes en un encasillado, ¿no? En un género. Ahí está la frase de, de grande te vas a arrepentir de todas las cumbias que nunca bailaste. Pues que hay gente que como que nomás le gusta o se siente como escuchando una sola cosa, yo creo que por eso, pues volvieron a salir estos festivales, ¿no? Del LGDN, cae todo. A mí mi mamá me ira así a donde hay de todo, güey. Sí, güey. Conocer y aprender. Lo disfrutas más, güey. O sea, te canses un ratito de una banda, ¿no? Que toca punk. Sí, mon. Como... El punk, como este... Sound 41. Como panda, dice. Y de repente te ponen unas cumbias sabrosonas, rebajadonas. Uf. Sí, es como si esta música funciona, pues está hecha para bailar, güey. La verdad. Sí, güey. Te mueve. Sí, pues este justo pues empezaron muchos artistas a buscarlo para colaborar. Porque al principio sí, o sea, todo lo que fue de lo que salió del disco de Barrio Bravo, sí fue como que auténtica y genuinamente gente que dijo, güey, lo que está haciendo Celso está chingón. Vamos a colaborar con él. Vamos a ver qué sale de ahí. Y siento que después de eso muchos nomás era, eh, güey, este, voy a ir con Celso para que me haga un hit. La neta, güey. O sea, qué verga tenía que ser un pinche Benibarra y ni hecho una cosa ahí, güey. Ni Celso como era buen pedo, era así, güey, tú vente aquí, este, tiramos desmadre y todo, pero así hay unas que te pones a verles y dicen, pa' qué, güey, o sea. Sí, está el lema de Celso que era música es música. Música es música, Simón, justo. Hay un reportaje que vi de Javier Latorre donde va y busca a Celso al barrio y ahí como que preguntando, ¿no? Y llega a la colonia y la chingada y, oiga, ¿dónde está Celso? ¿Dónde está Celso? Y ya, Celso está ahí sentadillo. De esos reportajes que se sigue, ah, ¿dónde está Celso? Ah, mira, ahí está, ¿cómo has estado? Mucho gusto. Pero obviamente el güey está microfoneado. Sí, güey. Pero se me hizo muy, o sea, digo, la neta está chido el reportaje. Dura como 10 minutos. Está chido, van a su casa, hasta platica con él, con el papá y todo. Pero en el principio hay una parte donde Javier Latorre como que anda ahí caminando desde el barrio y luego de repente hay una toma de él bailando con dos niños en la colonia con su celular así. Básicamente, o sea, en ese video se vio como tú y yo hablando con el Isra Ponga sonideros la semana pasada, güey. Así de ese güey contándonos de, no, sí, mi papá tocaba cumbias y yo aprendí a tocar ahí. ¿Y cómo es eso? Así con el Starbucks cada día. Nosotros con el Starbucks. Y en meni así de, no, pues yo en un documental. En un documental vida. Y dije, ay, güey, discusión, güey. Si nos vemos bien, güey, sí cansotes. Disculpame, carnal, te estoy gentrificando. Sí, así se veía él a la torre. Pero en verdad, güey, o sea, lo hizo bien. Muy bien. Además, curiosamente, siempre que hablaba del barrio le decía una zona, pues, popular, ¿no? O sea, una zona popular. Estamos en la zona popular, sí, güey. Es una colonia pobre, güey. No es como que lo puedas ocultar. Exacto, güey. Y también otra cosa que mucha gente decía sobre Celsus, justo de que, pues, él era... Sí, o sea, no le gustaba acumular dinero, güey. Era de, ah, pues, puedo ayudar, puedo hacer cosas. Mantengo a mi familia, a los de la cuadra, lo que sea. Y él era como muy desprendido con su dinero. Nomás él, ay, yo toco, y la chingada. Y ahí andaba. Entonces, en los comentarios de YouTube de esa nota. Ay, güey. Me encontré varias joyitas, güey. Es que me encontré varias joyitas. O sea, que siento que como que transmiten cómo era Celsus. Ya para que nos cuente Julio su experiencia con él, güey. Ok. Pero, por ejemplo, aquí dice, cuando se presentó en la feria de Villahermosa, le compró al señor de los algodones toda su mercancía, nos la repartió al público y así empezó la presentación. Dicen que también hizo eso en el Festival Internacional Chihuahua. Dice, mi hijo de seis años es admirador del maestro Celsus Piña. El maestro tuvo un gran detalle con él. Se tomó fotos, los subió al escenario y tocó el pequeño acordeón de mi hijo. Tocaron juntos. Se jamás olvidar ese gesto que son los grandes hacen. Ay, hijo de eso. Sí, cuando vino Monclova a Coahuila, en el público estaban unos artistas callejeros de los que tocaran acordeón a los semáforos y los subió al escenario a tocar con él. Monclovita la bella, sí. Celsus Piña unió a los rockeros y cumbieros, a los jóvenes y adultos. Fue el primero en arriesgarse en juntar géneros antes impensables. Si la música es música, eso marcó mi juventud y vida. Me liberó de prejuicios y disfruté libremente todos los géneros que me gustan por igual. Ese fui yo. Sí, arroba Julio Ran, si eres tú, güey. No te creas, pero... Es que sí, güey. Si son abiertos. Muy bonito para cerrar, ¿eh? De verdad. Digo, todavía nos estamos cerrando, pero me gustaría... O sea, porque digo, cuando nos conocimos empezamos a hacer compas. Ajá. Pues me enseñé, me platicaste lo del acordeón, me platicaste lo del tatuaje y todo el desmadre. No, sí, señor. Pero Meni no sabe, güey. Entonces cuéntale a Meni, güey. Sí, cuéntame, por favor. ¿Te tatuó Celso Piña? Me tatuó Celso Piña. ¿En dónde te tatuó? En el corazón. Márcame en este... En ese momento donde te tatuó. En este choronzón. Márcame en dónde te tatuó. Este... Sí, conocí al... Al señor, como acusaba. Conocí al señor Celso Piña. Conocí al señor Celso Piña en octubre del 2016. Qué chido. En el Festival Internacional Chihuahua aquí en Juárez. Vaya, yo empecé a escuchar a Celso Piña con Barrio Brau. La música que estaba escuchando me pareció muy diferente, güey. Porque no era hip hop, no era rock, no era cumbia. Pero al mismo tiempo era cumbia, era rock, era hip hop. Era todo. Era todo. Era todo y nada a la vez. Todo y nada. Ajá. Entonces, este... Me quedé bien entradote con ese disco. Fui, junté a mi feria, fui y lo compré. Y estaba en la casa escuchándolo. Y luego, pues, era de esas épocas de adolescente donde no te llevas chida con tus jefes, ¿no? Un clásico. Ya llegó mi jefe y yo así como que... ¿Qué onda? Ay, ¿qué estás escuchando? Y le dije, nada, pues, me compré este disco. Y lo voy a dar mi jefe y lo... Y luego, ¿te gusta? No, pues, la verdad, sí, están muy chidas sus rolas. No he parado de escucharlo. Toda la semana lo he estado escuchando. Y luego, ahí abajo hay unos cassettes y unos CDs viejos. Dáetelos, dáetelos. Son de Celso. Y sí, mi jefe ahí tenía ya su colección, unos cassettes y unos CDs viejillos de Celso. Y se escucha muy diferente. O sea, ya después de escuchar a Celso, después del Barrio Bravo y antes de Toy, ya puedes empezar a decir, ok, aquí metió mano Toy. Aquí metió mano el artista invitado. O sea, empiezas a apreciar eso, ¿no? Total que ya teníamos un motivo para llevarnos chido mi jefe y yo, que era con la música de Celso. Entonces, siempre le va a agradecer eso al vato. Y vi que iba a venir y dije, bueno, nada pierdo, güey. Nada pierdo. Y lo... Querido Celso Piña. No te creas, no. Le escribí a la disquera, a la Tunag Records. No, no, mejor no digo su nombre. No vaya a ser. Pero sí, al propietario de la Tunag Records. Le dije, oye, vi que va a venir Celso. Soy un gran admirador. Mi padre también. Gracias a él nos llevamos bien. Y me gustaría saber si existe la oportunidad de que me firme mi acordeón y el acordeón de mi papá. Este... Y ya, enviar. Y sí, como a los dos días me respondió. Le respondió, ah, sí, mira, este es mi número de teléfono y todo el rollo. Tal día nos vemos. Y con mil pesos por firma. Sí, casi, casi, güey. Llegaba el día, güey, y no sabía si iba a armar o no, güey. Y le mandé un mensaje y no me contestó. Y lo... Bueno, me tomé muy literal el cualquier cosa, le marcas a mi celular. Y dije, bueno, esto es cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces le marqué y me dijo, ah, discúlpame, no ando... No, yo no fui a Juárez, pero... Pues ahí va a estar mi asistente, güey. Ese es su número, anótalo, márcale y dile que vas de mi parte. Ya le marqué y efectivamente me dijo, ah, mira, nos vemos a las 3 de la tarde aquí para el Sánchez. Fui ahí todo nerviosillo. Le dije a un compa también si quería ir, al Leo. Ah, pues si lo conoces, al doctor. Al doctor. Este, él llevó sus congas y sus discos. Y mis discos y mis dos acordeones. Y, pues ya no, todo nerviosillo. Tocan, abren la puerta. Y digo, hey, vengo con Celso. Ya le dije, ¿de parte quién? Y todo el rollo. Y me dejaron pasar. Este, estaba ensayando la banda de Celso estaba abajo. Este, ya bajaron para recibirnos. Dejaron de tocar para ir a recibirnos. Este, pues ya fui viendo a Kike, a Rubén, a todos los demás integrantes. Y ahí estaba Celso ahí sentado. Y luego, ah, se le acercó un señor, un, el asistente. Y dice, ah, mira, pues este es el chavo del que hablaron, ¿no? Porque en aquel entonces sí era un chavito. Y ya se me quedó viendo y lo, ah, compa Julio. Pues venga para acá. Y luego ya, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y yo, sí, 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 estoy bien. Ví compaleo y todo. Y el vato en ningún momento se portó así como condescendiente de que, ah, algún fan. No, 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 no. Sí. Ay, ¿cómo estás? Bien. ¿Están tomando algo? ¿Hay algo aquí que le den? No. Se habían traído un docecito aquí para empezar. Ya, ¿no? Tocamos, él tocó la Corrión de mi papá y yo toqué el mío. Y luego después él tocó, me Corrión y yo el de mi jefe. Y nos acompañamos. Se aventó unas polcas bien pasadas de verga Dice, mira, es que con estas Está muy fácil porque Espera ese señor No mames No pasa de verga Así con los dedos en lumbre Con los dedos muy hot cheetos Ya conocí a los demás también La cotarremos un rato y ya me dijo Te vienes un poquito más temprano Y ya, disfruté del show Este, esa vez Él solito se chingó una botella De Don Julio Había el catering Y había catering para Celso Entonces, este, sí Y se subió Un concierto increíble Bajando me dice Vámonos Hay que seguirla y la chingada Y yo, es que aguante Tu chiquillo Tengo que avisarle a mi jefa Que voy a llegar tarde Le digo, no, pues márcale ya Pues güey Pásamela, pásamela Señora Buenas noches Le hablo a su servidor Y amigo, Celso Piña ¿Cómo está? ¿Qué es Celso Piña? Ni que nada Él tenía que llegar hace dos horas Muy buen chavo Tiene muy buenas ideas Y cosas así Y yo, ya, eso no va Este, ya, pues Un saludo Y le dijo Aquí va a estar conmigo No se preocupe Cualquier cosa Este es mi número No, te la chingada Y yo, guau, chingada Pues bueno Y ya Nos fuimos a Al hotel Ahí pistamos con los demás Y ya, ¿no? Todo chida Y yo pensé que Ahí iba a quedar, ¿no? Me hice muy amigo De De Canito El vocalista Este Y ya de repente Así que Oye, ahí vamos para Chihuahua Este Por si quieres ir, güey La chingada, ¿no? O sea Y ya después aprendieron que Chihuahua Como estado Es demasiado grande, ¿no? Porque me decían Eh, vamos a andar en Parral El viernes Por si quieres caer Y lo Es que no Está bien lejos, güey No se arma No la armo No, no la armo Y empezó esto, ¿no? De De cuando ellos venían Este Me avisaban antes Incluso antes de que Sacaran Los boletos a la venta De los festivales O cosas por el estilo Y nos empezamos a llevar Muy bien Eh, ya llegaba Desde antes al Al hotel O llegaba por ellos Este Vámonos por burritos, ¿no? Ah, qué chido Todo chido, ¿no? Por tacos y así Y La última vez que Ah, bueno En ese festival Fue donde me dijo Que no le gustaba La de Aunque no Aunque no sea conmigo Es una canción muy pendeja O sea La neta es que Pues cómo vas a estar Cómo vas a estar feliz De ver al amor De tu vida Con otra persona La neta No, güey O sea Los humanos Somos muy celosos Y somos muy Posesivos, güey Este Por más que quieras A alguien No te va a ser feliz Verla con otra persona Hasta después Que pasa El enamoramiento, güey Cuando Sabes que sí Pues amas a alguien Pero no estás Enamorado ya de ella Entonces ya Ahora sí Ya puedes estar feliz Pero Pero no rogándole Como dice esta canción, güey Este Varios de esas No, ya La última vez que lo vi Fue el En julio del 2019 Aquí en la En la X Este Se veía muy cansado Ya Se veía muy Muy cansado Celso Este Los demás también Se veían cansados Ese Un mes antes Habían tenido Un accidente aéreo Creo que iban hacia Nueva York Pero aterrizaron en Nueva Jersey Cuando iban despegando Un motor Se empezó a encendiar Entonces tuvieron que bajar De acá De De Aterrizar de emergencia Y Pues sí Dice Si sentí O sea Yo me voy a morir hoy A la ver Qué miedo Me voy a morir Y Y que empezó a hacer pensar Que no Estoy bien No pasa nada Estoy bien Dice Pero de repente Volteo y veo acá A mis compas Y a todos los demás Gritando Dice Ay guay Esto no está bien Esto no está bien Entonces Dice que sí se sintió Y que Se sintió raro al pecho Y regresó Y se revisó En Monterrey Y toda la onda La aerolínea Trató de ocultar El accidente Así como que Ay Van a tener un viaje premium Y vénganse a la sala VIP Todo el rollo Cuando empezaron a ver Que mucha gente Se acercaba a pedirle fotos A Celso Entonces Se va a hacer un desmadre Ajá Entonces pues Ya la última vez que lo vi Si se veía muy cansado Si me vio Y luego Mi viejo Tom favorito Venga pa' acá Y así como Siéntate compadre Un rato Y le chingada Eh vienen conmigo Lo que quieran Y todo el rollo Estaba mi esposa también Este Ya nos íbamos a casar Me dijo Ah órale ¿Qué canción quieres Que te dedique? Pues yo la veo Y ya Canito cada rato Un saludo A mi compadre Julio Rubén Y a la comadre Mayela Y felicidades Porque se van a casar Y nos tocaron Y yo la veo La bailamos Muy a gusto Este Veo mucha gente En el pit Subió a A un vato Pues que Tocaba en la calle Y subió Que se Lo subió Que se metieron Unas rolas también Que chido Un chido Muy chingón Eh Iba a tener Una presentación El El 24 Creo O 25 De Agosto De ese De ese año O sea El siguiente mes Nosotros nos casamos El 23 Y me dijo Si te acuerdas 23 de agosto Porque yo estuve ahí Y no te veías Como que te ibas a acordar De mi madre Es que Yo siempre digo Que nos casamos El 23 de agosto Porque es la civil Ah ok Y la Por la iglesia Fue el 12 de octubre Si cierto Fue hasta octubre Pero si estuve Eso si no te acuerdas Está enojado Porque Nunca probamos la pizza Y al día siguiente Suben fotos de nosotros Comiendo pizza Y yo Ah güey Se puso buena Total Eh Me dijo Eh güey Pues nos vemos en el paso Estar en el speaking rock Gratis Nos vemos en el paso Este Ahí va a estar ya Tu lugar Asegurado Y pues les voy a tocar Otras canciones De regalo de bodas Y pues Ojalá ahí podamos vernos Y Pues El 21 de agosto Llegó Y falleció De un infarto Al miocardio Sencito Se empezó a sentir mal Y él O sea Fue él al hospital Así Ganando mal ¿Qué onda? Pero pues No la libró No la libró Pero pues en el 2007 También fue homenajeado Por la asociación Colombia Tierra Querida Que son colombianos Que viven en Monterrey De hecho hay un video Muchísimo de una chava Que va de Colombia A Monterrey A hablar con Celso Platicar con él Y todo Así como que la experiencia Está chido Chingos de comentarios De colombianos En los videos De este Pues Celso Entre colombianos Y mexicanos Somos compas Y Celso Nos unió Y todo Conoció a sus ídolos Primera vez En el 2010 En Colombia Cuando se presentó Allá Después de 30 años de carrera Y fue de Mira ya por fin De hecho el güey Se presentó en América Europa África Y Asia Él decía Que nada más Le faltaba Oceanía O sea Justo antes de morir Dijo No lo único que me falta Es ir a Australia Ya nada más me falta Conocer Oceanía Y ya con eso estoy Estaba El vato Maravillado Por haber Ido A otros A todo el mundo Casi Sí A otros continentes Sí Justo en uno De los videos Que vi Decía Yo andaba De cuadra en cuadra Ahora ando De continente a continente Ay Decía A Canito Eh Canito ¿Qué pasó maestro? Estamos en el aeropuerto ¿Va? ¿Eh? Ya nos vamos ¿Va? ¿Eh? A China ¿Va? Sí 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 maestro Nos vamos a China Bellíscame güey Sí No No se la creía Dice que El lugar más difícil Donde tocaron Fue Marruecos Ok Estaban Tocando Hice un escenario Muy bonito Como una especie De circo romano No Circo no Auditorio 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 romano Pues Circo marroquí Sí Entonces este Pues estaban las autoridades Y todo ese rollo Pues era un festival Y estaban tocando Y La gente nada más Solo aplaudía Y nada más Y dicen No vamos güey La estaremos cagando Vamos a echarle más huevos güey La siguiente rola Con más feeling Nada más aplaudían Dice güey Es que no puede ser posible Y luego No pues Así dice Ya como la La quinta rola Soltamos todo lo que pudimos Güey Y toda la energía Güey Se paró un viejito A bailar güey Y la gente aplaudió Un poquito más Y con los pies también En el suelo ¿No? Y ya vimos que no Pues que no estaba pasando nada No pues Vamos a darle normal Ya ni modo O sea Ya estamos aquí Se suben al autobús Que los va a llevar de nuevo A su hotel Y se acerca A un comisionado Y dice Oigan Este Pues este El secretario de cultura Quiere agradecerles Sus presentaciones Estuvo increíble Eh Dice que es la primera vez Que ven al público así Eh Nunca habían aplaudido En su vida Es la primera vez Que aplauden Ay lo dice Dice el Celso güey Pues sí Pero pues no bailaron Dice Bueno pues Dice Canito Uno sí Uno sí bailó Dice no Pues sí Se lo llevaron para Golpearlo ¿No? Este Entonces Pues vámonos ¿No? Antes de que pase algo O sea ¿Eres ilegal bailar o qué? Pues era Aparentemente Era ilegal estar bailando Ok Ok Algo hizo mal Entonces sí Pobrecito güey Imagínate Sí justo Nos está haciendo sufrir Queremos bailar Pero nos van a madrear Es como Es como si Luego tuvieron la presentación De stand up Y lo Le dijeron a la gente No se pueden reír güey A veces parece que eso Les dijeron No pero pues sí Justo Él decía eso O sea pues Él inició En cantinas En fiestas En hasta prostíbulos Y entros de mal la muerte En Monterrey Y luego ya Llegó a Tocar en un chingo de lugares A colaborar con Con gente O sea desde Café Tacuba Hasta Lila Downs Y Benny Barra Guay Sí este Justo Antes de fallecer Había hecho una gira Por Londres París Berlín Hay un video Donde lo entrevistan En Berlín Con donde allá Su último concierto Fue en Puebla Y Sí Él decía Yo solo sueño Con tocar en Australia Una vez un periodista Lo fue a ver Y en una Vio una esquina Y que había Tres chavitos Ahí tocando Su acordeón Su huiro Y Esperando ahí El transporte Para subirse a tocar Nos dio unas rolas De la ronda de Bogotá Que tocaba el Celso Y le preguntó ¿Qué sientes de haber Creado una nueva cultura musical En una ciudad tan conservadora? Y el Celso dijo Lo que hice Lo hice Y ya Pudo haber sido una locura Más que pasar al olvido Que bueno que no fue así Pero yo solo me la jugué Y listo Tampoco me va a clavar Nunca hay que dejar De tocar tierra El día que empiezas a limitar Se te va a acabar la magia Música es música Ay hijo de chile El campeón de humildad No llores Ram Y pues la ronda de Bogotá Frenaba actividades temporalmente Después de la muerte de Celso Pero tres años después Celebraron 40 años Sacaron el sencillo Te vine a buscar Y justo en el Machaca Fest Ronda de Bogotá Y Pato Machete Debutaron su nuevo proyecto La ronda machetera La ronda machetera En el cual justo Tienen rolas de Celso Piña Rolas de control machete Rolas nuevas que están haciendo ellos Wey Traen todo el pedo Interesante el El concepto Pero Pues creo que Sinceramente Es una de esas cosas Que digo El Celso lo probarías El Celso Groups Porque eran demasiado amigos El Pato y el Celso Wey Volvieron compadres Por eso lo hizo El Pato Yo creo que si no Tiene tatuado el Pato A Celso en un dedo Así de compas Y pues si El mes pasado en julio ¿Y tú dónde metiste tatuado? Yo no te tengo tatuado En el alma nomás No, no seas mamón Eso no va a hablar A eso ni se ve Dice Eso ni tiene Justo el mes pasado En julio Santa Fe Clan sacó el sencillo La misma sangre Con la ronda A Bogotá Tornillo y Pato Machete Y pues la ronda Ahí sigue Rondando Rondando Haciendo cosas nuevas La ronda machetera A ver O sea imagínate Que cabrón Wey Digo Obviamente tiene Un chingo de experiencia Tocando y todo Pero su debut Fue en el Machaca Wey Sí Amiéntate ese debut De ese tamaño Sabía bien cabrón Ok Yo en Machaca Quiero en Machaca Machaca Invíteme Me gusta la Machaca Yo llevo Las tortillas Y los huevitos Para desayunar Claro Hay que desayunar Que suena rico Y pues sí La neta O sea Digo Sabía Muy poco Sobre la vida de Celso Está Bastante Inspiradora Su historia Sí wey Yo no sabía nada Y justo de que Era súper buen pedo Así como tiene Julio esa historia Chingo de gente Tiene historias En diferentes ciudades Con él Así muy similares De ah De repente Llegué Y estamos ahí platicando Y luego ya Me trataba como si fuéramos familia Y pues él los veía así wey O sea los veía como familia wey Era sus amigos y familia Que iba a visitar Entre conciertos En otras ciudades Era su otra familia Era su otra familia Sí Para mantener la conexión wey Porque pues imagínate Siempre de gira Estar difícil Así como No estar con gente Que aprecias O gente que quieres saludar Sí Sí Le decía A Mayela Le decía a mi esposa Que Cuando falleció Dije Ah wey O sea Sí la neta Se me quedó un chingo Pero era así como que O sea wey O sea no es Nada mío wey O sea Es un artista que me gusta Y Me dice a Mayela No wey Ahora sí ya sientes Lo que Lo que pasa cuando fallece El artista favorito De De alguien más wey Así sea Jenny Rivera Así sea Este Valentín Elizalde Pero pues aparte Quieras o no Ya tenías tú también Una conexión más personal Ah sí Y le digo a Mayela Bueno sabes que Lo sentí como si Si hubiera fallecido Un tío que Casi no ves Pero que es muy buena onda Wey La que quiere mucho Así sentí Pues ahí está Celso Piña El rebelde del acordeón Wey Resting power Resting pachanga Resting cumbia Resting cumbia Simón Pues ahí sigue la ronda Dándole Supongo que van a estar Muy activos En los próximos años Ahora con Con Pato Machete Y con Con todos ustedes Porque eso se me digo Siguen tocando fin chido La neta wey Si la neta si wey Este Ahorita está liderando A la ronda de Bogotá El señor Este Rubén Piña Es el baterista Eh Y en el acordeón Se quedó Eh Daniel Daniel Martínez Piña Sobrino de Celso Que cuando le dijo a Celso Oye Oiga tío Quiero Pues tocar el acordeón Con ustedes Le dijo Ah bueno Me faltan tres meses Tres meses Pero lo mandó a Colombia Hay que aprender allá Hay que aprender allá En clases chingonas Ok Y el vato Eh Si pues Toca como Debe Suena como debe sonar La ronda de Bogotá Pero El tipo ya le está metiendo Su propio sellito Sabes O sea Sus propios Eh Eh Vaya Y se empieza a distinguir Eh De una canción De la ronda con Celso Una canción De la ronda con Daniel Ok Espero que Espero que le vaya muy bien Al vato Porque si trae Que chido Ah y también escuchen El El proyecto de Canito De Canito Man La Indepe La Indepe Ahí está el vato Está haciendo Creo que suena A A la ronda Con Toy Selecta Rebajado A eso suena Ok Ok Eso ya es sabrosón La neta Está chido Y 11 TV Ya suelta el pinche documental Por favor Ponte 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 vergas 11 Al chile A cualquiera que tenga Ese documental Suéltelo Neta morro Si Lo transfiero Ya Hoy mismo Ah no Espérate Si es grabada No Si no Hoy si hoy En cuanto lo tenga Lo transfiero Y pues Ahí está Entonces La neta El periodista Está sabroso Va a estar sabrosón Si ya me lo estoy Saboreando Si Igual No se te va a ver Subirlo wey No wey Yo todo bien Chéquense Caminos de la campana Caminos de la campana Y sobre la campana Ay wey Y pues No te puede seguir la gente Que quieres Quieres anunciarles cosas Rumbo a la campana Rumbo a la campana Rumbo a la campana Estoy en todas las redes sociales Como Julio Roen Este En Facebook No me siga La neta No vamos a ser amigos Pero si en todas las demás Redes Por favor Ahí en TikTok También ya voy a estar subiendo Algunos contenidos Que tengo Guardados Con respecto a Música En el norte Y sigan Avanzadas producciones Si usted quiere Este Saber de los Mejores eventos De stand up En la frontera De Ciudad Juárez Incluso En el estado de Chihuahua En Durango Y en Coahuila Mira nomás Ay perro No me había dado cuenta Que No me había dado cuenta No te has dado cuenta Que manejamos 12 pinches horas Para regresar a Durango Acá Bueno manejamos 10 La neta 10 Pues ahí vamos a estar Tratando de llevar Comedia A otros lados Del norte Ahí en Avanzadas Producciones Chingón Pues a nosotros Nos pueden seguir Como músicos de sillón En todos lados A mí me encuentran Como ningún Eduardo Y a mí como No soy Manuel Esa es Debb De 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 Gracias.